hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo poner contraseña en tu celular xiaomi poco x3 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta encontrar contraseñas y seguridad aquí entonces le daremos un clic en contraseña y vamos a elegir el tipo de contraseña que vamos a poner vale la primera opción sería una contraseña patrón que es la que voy a poner yo y ya lo veréis como es la segunda contraseña sería una contraseña que contiene solamente números y la tercera contraseña sería una contraseña que contiene números y letras ok entonces elige la que tú quieras yo voy a elegir la primera esperamos un ratito y clicamos en entendido ok le damos clic ahí y ahora yo voy a poner un dibujito aquí en este caso voy a poner una letra z repetimos nuestra contraseña vale y le damos clic en confirmar le damos clic en cancelar si quieres añadir la huella digital en este caso no lo voy a hacer para no quedar muy largo este tutorial vale le daré clic en cancelar y bueno ya está agregada nuestra contraseña si bloqueamos el teléfono y lo intentamos desbloquear ya nos pide la contraseña la ponemos vale y listo entonces bueno chavales básicamente este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial